La Comisión de Minería Bueno, tenemos dos declaraciones al respecto, consultados el ministro Marcelo Díaz y consultado el ministro del Interior, también tienen versiones algo diferentes, pero señalan que el gobierno todavía no ha tomado una decisión. Más allá, el ministro Marcelo Díaz parece decir que no está en la agenda del gobierno, por lo menos para este periodo. Bueno, la verdad es que no es una buena noticia, porque recordemos ya hace bastante tiempo distintos sectores políticos de la nueva mayoría, entre los cuales los socialistas, comunistas y otros independientes, hemos pedido que formalmente se derogue esta ley con el patrocinio del propio gobierno. Es decir, que esos más de 800 millones de dólares, que hoy día van a compra de armamento, que incluso el presidente del directorio de Codelco ha dicho que tampoco están bien utilizados porque se colocan en inversiones, en lugares de mercado, que no tienen la rentabilidad suficiente. Claramente hoy día, en tiempos de vacas flacas, cuando Codelco está mal y es el sueldo de Chile, naturalmente hasta las voces de Codelco están diciendo que se sentirían más felices si tuvieran esos dineros que hoy día no logran percibir, producto que tiene que ir a un rubro como las Fuerzas Armadas. Por eso yo creo que el gobierno está en el momento de recapacitar. Esta es una posibilidad enorme de poder volver a tomar la iniciativa cuando hay amplios sectores hoy en el país que están pidiendo, no solo desde la nueva mayoría, revisar la ley reservada del cobre y buscar un mecanismo que permita sacar a flote a la estatal, porque el periodo que estamos viviendo de tanta restricción seguramente va a durar un largo tiempo. Con la libra de cobre a dos dólares en promedio, ya lo ha dicho incluso la plana ejecutiva, es muy difícil hacer inversiones, es muy difícil que la empresa logre recaudar lo suficiente para el país y sobre todo mantenerse en un estándar competitivo con el resto del mundo. Por lo tanto, yo llamo a que el Ejecutivo, al gobierno, reflexione sobre esta situación antes de cerrar la puerta y antes de siquiera establecer un criterio para saber cómo hoy día la ciudadanía, creo que con mayor información que mucho tiempo atrás, está diciendo que no es posible, no por provocarle un daño a las Fuerzas Armadas, sino por el país que una empresa que le entrega todas sus utilidades al Estado tenga que seguir, producto de una ley del tiempo de la dictadura, entregándole de las ventas, no de las utilidades, el 10% solo para pertrechos, equipamiento o armamento, que hoy día no es parte del giro social que tiene este gobierno, ni tampoco producto de una posible contienda bélica o situaciones que coloquen de alguna manera en riesgo a la seguridad nacional. Eso creo que es fundamental que lo reflexione el gobierno. Sí, diputado, una cosa es eliminar la ley y la otra es cómo se capitaliza la empresa, y ahí hay discusiones también. Pero me quiero quedar en el punto anterior respecto a las declaraciones del ministro Fernández especialmente, que cuando se le pregunta dice, yo tengo una idea al respecto y por lo mismo no quiero opinar. Y hay ciertos rumores que hablan que aquellos que ocuparon el cargo de ministro de Defensa, efectivamente no tienen la intención de derogar la ley reservada del cobre. Yo creo que es cierto, yo creo que es un rumor que tiene cierta base, cierta fundamentación. Quiero decirle que cuando se tramitó en la Cámara de Diputados, tiempo atrás, en el gobierno anterior, incluso el que fue ministro de Interior hasta hace algunos meses, el ministro Burgo, en la Comisión de Defensa, tampoco estuvo de acuerdo. Después en la sala cambió su punto de vista. Y muchas veces hay una lógica de quienes han estado en la cartera de defensa que puede ser comprensible desde el punto de vista de sus compromisos con las Fuerzas Armadas en cuanto a autoridad política sobre ello. Pero no es compatible eso con la necesidad del país, ni menos con mirar el escenario actual de debilidad económica tan grave que tienen las arcas fiscales, y sobre todo esta gran fuente de ingresos que está disminuida. Fíjese que durante el periodo de mayor bonanza de Codelco, el 2011, 2012, incluso con la objeción hacia los directorios de la época, todos los sectores han reprochado que haya sido mayor el endeudamiento en ese tiempo en vez del uso de todas esas utilidades que fueron francamente cuantiosas en ese tiempo y que no se aprovecharon, sino que se giró en torno a mayor endeudamiento que hoy día estamos pagando. Y por otro lado, vinculándolo con lo que usted señalaba, la capitalización, ayer nos quedó claro en la Comisión de Minería lo grave que es que pese a haberse establecido una capitalización por 4.000 millones de dólares en el 2014, solo Codelco ha recibido una sola cuota de 600 millones de dólares el año pasado y si te he visto no me acuerdo, no ha habido ninguna señal de que eso vaya a ocurrir. Entonces cuando hay gente que habla, capitalicemos de nuevo a Codelco, yo digo, pero por favor, cumplamos con las deudas contraídas. Aquí hay una cantidad enorme de recursos que el Estado, pese a una ley que establecía que había que recapitalizar, no se ha cumplido después de dos años. Entonces son deudas que ojalá el ministro de Hacienda las pueda responder. Sí, a eso mismo iba a ir, diputado, cuando yo le planteaba distinto es capitalizar que eliminar la ley reservada del cobre, porque lo que señalan la propia empresa es que, claro, podría ser bueno, podría ser bueno además contar con 538 millones de dólares, pero como estamos viendo ahora, esos 538 millones de dólares no necesariamente terminarían en Codelco y otros están apostando a largo plazo a que sería mejor, obviamente, tener una empresa mixta bajo su propia mirada, claro. Y esa, se abre un flanco precisamente, ahí va la pregunta, con estas dudas respecto a la relación de dineros que el Estado entrega a la empresa. Efectivamente, yo creo que por ser Codelco una empresa que simplemente entrega sus recursos al fisco, el fisco naturalmente no ha tenido ni tiene toda la voluntad política quizás de mirar a Codelco como empresa, que es su gran fuente de ingresos al propio Estado, y darle recursos para su propia inversión. Por eso, creo que al escuchar sobre todo a los ejecutivos de Codelco, queda claro que estamos frente a una situación bastante dramática, donde se pueden pasar cuentas hacia atrás, pero lo que importa hoy día es que para adelante hay una política correctiva de los errores que se han cometido en el pasado. Y eso transcurre por pagar la capitalización de Codelco aprobada por ley en el 2014, o sea, pagar los casi 3.400 millones que faltan todavía de dólares a Codelco, desde el Estado, pasa porque deroguemos la ley reservada, y en eso hay un acuerdo amplio, como ya lo hubo en su tiempo en la Cámara de Diputados, pero que está hoy día trabado en el Senado. Uno escucha a senadores hoy día que alzan la voz sobre esto, y yo les devuelvo la pelota y les digo, bueno, ¿y por qué tienen trancada la pelota en el Senado después que en la Cámara se aprobó esto y en el Senado sigue congelado como si nada ocurriese el proyecto que en su momento justamente apuntaba a derogar la ley reservada al cobre? Pero además, esto requiere que el Ejecutivo se pronuncie. Si la ciudadanía hoy día tiene un clamor, si los ejecutivos de Codelco al más alto nivel están diciendo que esto es necesario, si no hay una utilidad práctica de esos dineros que vayan a las Fuerzas Armadas, y si estamos en el periodo más débil de Codelco como fuente de ingreso del país, yo no sé qué más necesitamos para que esto pueda avanzar. Sí, diputado, estamos en el periodo más débil, pero además hubo un proyecto de ley al que hacen alusión ahora representantes de la oposición durante el gobierno del presidente Piñera, y ellos apoyan también un cambio con la ley reservada al cobre, y por lo tanto uno se preguntaría, ¿no existen los votos suficientes, por ejemplo, para que esto fuera apoyado? Pero lo otro es, y tiene relación con otra de las preguntas que le hice antes, la presidenta Bachelet fue ministra de Defensa. Claro, yo creo que respecto a los votos, hoy día, si se sacara la cuenta en el Senado, seguramente tendríamos los votos. Voluntad política, me gustaría que ellos la expresaran los sectores de nueva mayoría y de la oposición, pero que se pronuncien, porque ahí está hoy día la última dificultad para poder derogar la ley reservada al cobre. Y en cuanto a la presidenta, la verdad, más allá que crear relaciones vinculantes entre que si todos los que fueron ministros de Defensa estarían cerrados a la posibilidad de derogar la ley reservada al cobre, yo creo que estamos en un momento distinto, y donde yo espero y confío que la presidenta analice y resuelva prontamente qué hacer para un futuro que se ve muy gris en los próximos dos años, donde las expectativas de que la estatal logre dar un paso adelante todavía son muy frágiles, y donde sobre todo el ministro de Hacienda nos está diciendo, y viene el presupuesto ahora durante el mes de septiembre al Congreso, que los recursos para todos los grandes programas sociales, incluido la reforma de pensiones, pasan por un momento muy áspero. Por lo tanto, ¿qué más tenemos que argumentar para poder ir y tomar una decisión de mejorar el ingreso del Estado a partir de una ley que ya tiene más de 30 años y que ya francamente está obsoleta a la luz del escrutinio público y de la utilidad que tienen esos dineros solo para una rama del ámbito, en este caso, de la defensa, como son las Fuerzas Armadas? Bueno, una discusión que continúa, entonces, diputado, le quiero agradecer por esta conversación con nosotros. Que esté muy bien. Muy amable. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias.